Y vamos a seguir hablando de Alzheimer. La Asociación Recuerda de Enfermos y Familiares de Alzheimer ha recibido el talón con el donativo recaudado en la Carrera San Silvestre 2017. En total 1.295 euros los que se han donado a la asociación que irán destinados a la contratación de personal para la atención a los 26 usuarios que actualmente están atendiendo, según explicó su presidenta, Salome Moreno. El concejal de Deportes Pedro García y Miguel Sánchez, del Club de Padel, entidades organizadoras de la San Silvestre, han sido los encargados de hacer entrega del talón, además de agradecer a los 500 participantes de la carrera su entrega en la actividad. También han trasladado a la Asociación Recuerda su felicitación por la gran labor que están realizando con los enfermos y enfermas de Alzheimer. La presidenta de Recuerda, Salome Moreno, ha recordado que desde su asociación se está trabajando por mejorar la atención a los enfermos de Alzheimer, por ello en breve van a contratar a un auxiliar de enfermería y a un fisioterapeuta para ampliar las actividades de atención a los usuarios, además de continuar con las que ya están realizando desde su nacimiento. Moreno agradeció la donación que siempre es bien recibida para poder seguir ayudando y trabajando por nuestra causa. Gracias.